Fue invitado en este disco en homenaje a mi padre que tuve el gusto de compartir con grandes artistas entre los que se encuentra él es un hermano querido al que admiro muchísimo y bueno, que también me ha invitado a este festival y es Edgar Ozeransky Muchas gracias No saben que honor ha sido para mí haber participado en este disco tan bonito, tan cariñoso lleno de artistas tan admirados gracias por mí también y con unas canciones tan bellas de tu padre gracias por invitarme y sobre todo aprecio mucho que seas mi amiga tú y tus amigos los quiero mucho muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Ese amor nuestro vivo y puro Te veo sonreír Sin lamentarte una herida Cuando me di partir Pensé que no tendrías vida Que gloria te tocó Ángel de amor que has renacido Que milagros se dio Cuando el amor volvió a tu nido Que vuelvo a ser, quiero saber Que la tormenta en mi interior Si es el dolor que empieza a ser Llevo a perder lo que es el amor Que veo sonreír Sin lamentarte una herida Cuando me partí Pensé que no tendrías vida Que gloria te tocó Que ángel de amor que has renacido Que gloria no se dio Cuando el amor volvió a tu nido Que puedo hacer, quiero saber Que me atormenta en mi interior Si es el dolor que has renacido Si es el dolor que empieza a ser Llevo a perder lo que es el amor Suena que es el amor de mi vida Un aplauso enorme para Llega Néstor, por favor Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias